Porque cuando uno piensa en un sistema, tiene que pensar para qué es un buen sistema. Lo queremos para las personas, las familias, las comunidades, queremos una mejor calidad de vida y participación. Que es lo que va a construir salud en los distintos territorios. No queremos solo la enfermedad. Entonces, para eso requerimos de organización y de financiamiento. No basta el financiamiento. Necesitamos una organización para aquello. Y entonces aquí tenemos un modelo dramático en el mundo de un sistema que tiene financiamiento y no tiene organización. Como es el sistema norteamericano. Este gráfico muestra la expectativa de vida versus el gasto en salud. Acá está Chile. Acá están países europeos y otros que tienen organizaciones. Estados Unidos gasta mucho más que nosotros. No tiene una organización. Tiene ayudas. De hecho, muy importante. Incluso el aporte fiscal en Estados Unidos es mayor que el que hace el fisco acá en Chile. Pero lo hace a los viejos, al Medicare, los distintos tipos de programas. Pero de manera desorganizada. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, tenemos hoy día desafíos distintos a lo que era el sistema en los años 50. Donde lo importante eran las enfermedades infecciosas. Hoy día tenemos desafíos de enfermedades crónicas, más adultos mayores. Problemas de alimentación, de hábitos. Tenemos que trabajar con otro aquello. No es de la mala costumbre de la gente, sino de las condiciones sociales que están haciendo que nuestra gente no tenga alimentación adecuada, movilidad adecuada, que no esté haciendo lo que nosotros sabemos que puede ser una vida más sana. Y eso son desigualdades territoriales, laborales, que nos llevan a enfermedades. Entonces, la disyuntiva es, en este sueño de un sistema, queremos más atención de enfermedades, hay que mejorarla, por cierto, pero sobre todo queremos más acciones de salud. Queremos una construcción de salud desde los territorios y no solamente actuar desde salud. Para el trabajo con las chicas adolescentes no basta quedarse en el box de salud. Hay que salir a trabajar con otros. Hay que trabajar con la educación. Hay que trabajar con esos padres para poder seguir avanzando. Y esa es la intersectorialidad. Y con la población. Si lo social y lo económico es la base, es allí donde tenemos que asentar fuertemente el trabajo futuro de un sistema universal. Entonces, necesitamos cambiar la lógica. Tenemos mucho avanzado. Tenemos un sistema de salud público de Arica Magallanes que se distribuye con maravillosos centros. Tenemos mucho avanzado, pero necesitamos cambiar la lógica. Todavía allí hay mucha lógica de la enfermedad y poco de la salud. Tenemos que avanzar desde la curación, desde lo biomédico, a los cuidados, al acompañamiento, al reconocimiento de esos otros que están actuando sobre salud y que generalmente no los vemos. Necesitamos un sistema organizado con atención primaria universal que permita planificar sanitariamente. Necesitamos que sea el 100% de la población con la cual tenemos que trabajar para poder planificar y trabajar con la población en territorialidad y con participación. Y, por supuesto, necesitamos un financiamiento universal solidario, ¿no es cierto?, basado en la seguridad social. Decía yo que tenemos mucho avanzado, tenemos mucho avanzado. Y podemos hacer que esto sea universal y mejor si logramos imprimirle estos cambios relevantes. En primer lugar, el cambio, este es el modelo, es la red sanitaria y el modelo actual. Pero necesitamos aquí, en los barrios, en las comunidades, salir a trabajar, reconocer los otros grupos. Necesitamos incorporar a la feminista, a los grupos de discapacitados, a todos aquellos que hoy día están hablando, los cabildos. Ellos son, con ellos necesitamos construir salud. Y necesitamos también en la red un gran trabajo de articulación entre lo que son los niveles de la atención primaria con el nivel secundario y terciario. Pero tenemos una base y si tenemos un financiamiento mayor y tenemos la voluntad de partir de otro concepto, de partir del concepto de salud, podemos hacerlo. Yo abogo entonces por un sistema público universal, insisto, no único, que sea derecho de todos y que los que quieran puedan poner sus recursos adicionales en un ISAPRE o en otro seguro complementario y atenderse en clínicas privadas. Una organización de servicios universal para todos y todas de redes basadas en atención primaria, con un financiamiento de seguridad social, con un cambio de modelo de trabajo y donde en los centros de salud se actúe con las personas, con las familias, con sus comunidades, en sus contextos. Con la riqueza del pensamientos de la medicina indígenas, por ejemplo, donde nos da otra posibilidad de actuar. Yo creo que tenemos que dejar esta soberbia sanitaria nuestra que dice, ¿para qué nos vamos a preocupar de la basura de los territorios? Y eso no es un problema nuestro, es un problema de los de arquitectura, del municipio, porque en todos nuestros diagnósticos de salud aparece el tema de la basura. Pero nosotros, los agentes sanitarios, le decimos, ah no, eso no nos toca. Eso vaya a pelearlo al municipio. Y resulta que aquí tenemos grupo, esto es una realidad, esto es parte de Bajos de Mena, donde las mujeres nos decían, yo no me atrevía a invitar a mi familia, a mi casa. Tengo a mi hijo que no se atreve a decir que es de Bajos de Mena, porque este es el entorno. Entonces, si se puede trabajar con esa comunidad, no para que nosotros nos dedicamos todo el día a sacar la basura, sino que para que empoderemos y la comunidad con otros sectores hagamos de esos territorios lugares más vivibles, más que los hagamos propios y donde podamos avanzar. En financiamiento, el gasto público hoy día es bajísimo. Esto considera tanto los aportes de las personas como del aporte fiscal. Hay un gasto de bolsillo excesivo. Hay desigualdades entre los sistemas públicos y privados que ya conversamos. Y necesitamos tener una seguridad social y terminar con este reaseguro de lo público. Porque claro, cuando yo soy joven, tengo harta plata, ganó bastante, voy a un ISAPRE. Y resulta que yo ganaba un millón doscientos. Y pagaba ciento cincuenta lucas en el ISAPRE. Porque pagaba un poquito más. Voy a jubilar. Con ese un millón doscientos, ¿con cuánto voy a jubilar? Voy a jubilar con trescientos, pongámosle, dos ochenta. ¿Podré seguir pagando ciento veinte en la ISAPRE? Imposible. Por lo tanto, me voy al FONASA. Mientras fui joven, tuve plata. Me preocupé de mí mismo, de mí misma, y puse la platita en los bolsillos del ISAPRE. Y cuando yo lo voy a necesitar, porque está comprobado que en los últimos años de vida es cuando el gasto en salud se dispara, ahí entonces todos apechugamos, existe este reaseguro del sistema público. Eso no es justo. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar, tal como se señalaba antes, hacia un sistema solidario universal de seguridad social, que sea que todo nuestro siete por ciento se junte de todos los habitantes, que los adicionales lo pongan en los complementarios si quieren, que a eso vaya el aporte fiscal en un sistema de seguridad social. Pero este seguro o fondo único no tiene una sola bajada. Tiene, tal como muy bien lo señalaba Soledad, tiene distintas posibilidades. Yo puedo juntar todo en un mismo fondo público. Muy bien. Pero después, ¿qué hago con eso? Entonces, existe la posibilidad del multiseguro. Fíjense que estoy diciendo que con la misma plata de todos y todas podemos redistribuir, por ejemplo, se hace el cálculo y se dice, ya, la ISAPRE-BAN médica tiene tal población, tal riesgo, entonces de este fondo público yo le paso plata a la ISAPRE-BAN médica para que siga asegurando a sus personas. Lo mismo a FONASA, lo mismo a la ORA. Eso es lo que se llama multiseguro. Entonces, se recauda todo junto, pero el uso es distinto. Entonces, una posibilidad es que se pone en común, pero se vuelve a distribuir a los seguros según las poblaciones y eso mantiene la conducción de los seguros privados. Se hace a proveedores, básicamente privados. Esto tiene el problema de que solo se fija en la enfermedad, de que no existe un sistema público que esté dando garantía de este derecho a la salud. Una segunda posibilidad es un seguro único. Un seguro único en que también se pone en común todo, pero después pasa a un seguro que maneja desde el concepto del financiamiento, maneja lo que se llama la compra de servicios. Entonces, es el mismo seguro el que maneja, si le compra a públicos o a privados, realiza las compras de prestaciones según un plan y que va a ser a prestadores o públicos o privados. Eso tiene el mismo problema de enfocarse en general. Este plan es más bien acotado, o sea, es un plan explícito de prestaciones de acuerdo a un plan y eso también sigue permitiendo que haya fondos privados y muchas veces lucro, salvo que es explicite que va a ser sin fin de lucro, pero en general eso no es así en términos de proveedores que son los que hacen las prestaciones. Muy distinto eso que estoy diciendo con esta tercera posibilidad en que de este mismo seguro y que es lo que yo entiendo que vamos avanzando en un seguro nacional, que pueda financiar el sistema público tal como lo hemos expuesto. Y que pone en común lo recaudado, el ideal es solo por impuestos generales. Pero efectivamente hoy día en Chile, uno dice, partimos de la cotización más impuestos generales, sería muy difícil, ¿no es cierto?, pasar solo impuestos generales, podemos ir haciendo una transición. Y se distribuyen los recursos a este sistema público según poblaciones, según los problemas sanitarios, según las realidades sanitarias de las localidades y de las regiones, para permitir un trabajo que financia la oferta, no la demanda por prestaciones, sino la oferta de poner al servicio de la población. Esto tiene el concepto más que de gasto de inversión social en salud, que permita efectivamente hacer un trabajo territorial, con la condición que en los territorios no sigamos solo pensando en la enfermedad, sino que efectivamente vayamos a lo que es la construcción de salud. Entonces, estos son mezclas posibles en el tipo de recaudación, en el uso de los recursos. Necesitamos asegurar un financiamiento universal solidario para un sistema universal solidario de redes públicas basada en atención primaria. Y hoy día es una oportunidad que no solamente estemos hablando de esto en medio de la movilización, sino que también existe un acuerdo de gremios, colegios, usuarios, para buscar esto de poner en común los recursos. Pero ese poner en común tiene que ser para esto, para asegurar un sistema público universal de redes, basada en una estrategia de atención primaria, que significa, a mí me gustó mucho este cartel de las movilizaciones. Habían como este, habían muchos, tuve que escoger uno de tantos que me proporcionaron. No era depresión. Necesitamos construir mejor calidad de vida y menos fluoxetina. Esa idea está enraizada con un sistema que es capaz de trabajar en los territorios, haciendo calidad de vida codo a codo con las distintas comunidades. Pero eso también nos obliga a nosotros como facultad de medicina. Yo creo que como facultad de medicina también tenemos que hacer una reflexión y una introspección respecto a lo que está pasando. Necesitamos dejar de ser facultad de medicina y pasar a ser facultad de ciencias de la salud. Necesitamos disminuir el énfasis de lo biomédico para aumentar el énfasis de lo social. Si el 60% de los problemas de salud de nuestras poblaciones está en lo social, en lo ambiental, díganme ustedes cuál es la relación de lo social en la enseñanza de pregrado, por ejemplo, de nuestros estudiantes. Tenemos que salir de la enseñanza basada en los hospitales a una enseñanza basada en los centros de salud en las comunidades. Tenemos que aumentar, ya se han hecho pasos importantes en la multi y la transdisciplinaridad, pero necesitamos seguirlo aumentando. Y aumentar la capacidad de esta universidad, que es la que forma la mayor parte de los especialistas para Chile. Necesitamos aumentar la formación de médicos, por ejemplo, en medicina familiar y comunitaria, que hoy día son apenas 35 de 1.300 que estamos formando en la universidad. Necesitamos también una introspección. Podemos, sin embargo, con todo este movimiento, soñar una salud digna, justa y solidaria, con una mejor calidad de vida, dignidad, inclusión y participación social. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Marisol. Represento a los funcionarios y funcionarias de Bafush Medicina Norte. A continuación, dejaremos al profesor Cristóbal Cuadrado, médico a candidato de la Escuela de Salud Pública, dándonos una charla de seguro nacional de salud. Gracias. 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 Bueno, muy buenos días. Gracias. Quiero partir agradeciendo a todas las organizadoras y organizadores de este evento. Yo creo que es muy interesante lo que está pasando en Chile y tener la oportunidad de conversar en el contexto de la Facultad de Medicina, en que se reúnen estudiantes, funcionarios, académicos y probablemente miembros que no son parte de nuestra universidad y que han venido el día de hoy a que tengamos esta conversación. A mí me pidieron que hablara sobre el seguro único o el seguro nacional. Y me parece excelente que hayamos tenido como esta forma de presentar. Agradezco mucho a Álvaro lo que planteó. Creo que dejó muy claro un elemento que para mí es fundamental y que quiero reiterar. Y es que los enemigos de avanzar en acabar con un sistema de salud basado en la acumulación del capital no somos quienes estamos hoy día en este auditorio. Y para mí es importante que eso lo subrayemos porque mientras nosotros a veces nos entrampamos en discusiones con respecto a cuál es la forma más precisa en que nos gustaría llegar a ese sistema de salud universal para todos, hay otras fuerzas que quieren impedir toda forma de cambio del status quo o llevarnos a un escenario donde se va a perpetuar las lógicas de acumulación de capital por las próximas dos décadas al menos. Y eso tiene un nombre y apellido y tiene el nombre de un sistema de multis, uro o de seguros sociales que es una modificación del actual sistema de ISAPRES a una nueva forma social que le va a dar viabilidad. Eso tiene actores con nombre y apellido que están detrás. Además, hay centros académicos y centros de estudios de la centro derecha que están hoy día impulsando eso y ellos son con quienes tenemos que tener un debate de ideas, de argumentos y de propuestas y tenemos que ser capaces de ganar. Ganar en la calle, ganar en los cálculos y ganar en la ley. Y hay que ser capaces de identificar que tenemos que ganar en múltiples dimensiones. Tenemos que tener diálogo social, tenemos que construir fuerza social, pero si esa fuerza social no va de la mano también de una capacidad de articulación política real, de incidir sobre el poder, de ser capaces de dar vuelta a la posición de desventaja objetiva que tenemos, porque ellos tienen las redes del poder económico y político. Si no somos capaces de ver eso, entonces yo creo que nos perdemos con el sentido de oportunidad real que hoy día tenemos de hacer una reforma que cambie lo que se instaló en dictadura. Y para mí eso es lo más importante. Más importante es el nombre, si es seguro nacional, si es sistema nacional, como le queramos llamar. Y por eso creo que había un error, y creo que había un error, de plantear esto como si fuera una pregunta en la cual hay que elegir. Hay que elegir o estoy del lado de un sistema o estoy del lado de un seguro. Esa dicotomía es falsa y nos han tratado de poner, yo creo algunas personas, no sé con qué objetivos, nos han tratado de poner a discutir entre nosotros. Y cuando yo escucho a Soledad su presentación, yo no tengo absolutamente ninguna diferencia con ella. Ese es el sistema de salud que yo también sueño para Chile, con lógica territorial, con una lógica de promoción y prevención, con la comunidad, con redes públicas. Eso es lo que queremos. La pregunta para mí es cómo nosotros ahora, en el arreglo institucional que tiene Chile, en las condiciones de reglas del juego que nos han puesto, podemos hacer modificaciones en puntos clave que permitan avanzar hacia allá. Y el seguro nacional, o seguro único, como le queramos poner, es un instrumento de política pública que podemos tener hoy, que nos hace avanzar a un financiamiento universal y solidario para financiar ese sistema de salud que todos queremos. Eso es. Acá no hay un debate en términos de querer sistemas de salud distintos. Y si tuviera que terminar mi presentación ahora, eso es. Ahora voy a hacer la vuelta larga, para llegar a esa conclusión y mostrarles por qué creo que hay cosas muy concretas que podemos hacer y cuál es la razón por la cual ciertos grupos estamos impulsando el seguro nacional como un instrumento para conseguir ese sistema de salud para todas y todos. Y el contexto es un contexto de un Chile movilizado, donde hay una voz muy clara de que no queremos y no aceptaremos más abusos. Y los abusos en el sistema de salud tienen nombre y apellido. Los abusos están en un sistema que es injusto, en que nos divide según nuestra capacidad de pago y en el cual personas pueden acceder a un tipo de sistema en características muy diferentes según el tamaño de la billetera. En el estudio del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desiguales del año 2017, prácticamente el 70% de la población chilena consideraba que era injusto que según la capacidad de pagar, tuviéramos acceso diferencial a la atención de salud. Ese sentido común está hace mucho tiempo. Lamentablemente no había sido capaz de emerger en el contexto de un movimiento social que pusiera en juego las estructuras de poder que nos tienen hoy día capturados con esa dinámica de un sistema de salud dividido. Hoy eso ha cambiado porque Chile despertó. Y eso hace que el escenario de posibilidad hoy es cierto que podemos avanzar. Hace dos meses atrás hablar de un seguro nacional o un seguro único era una cura. No había condiciones políticas absolutas para poder avanzar en esto. Y quiero ser muy responsable al respecto. Yo llevo dos o tres años en esta discusión hablando con actores políticos diversos y la respuesta una y otra vez decía, muy bonito, pero eso es imposible en el contexto del Chile actual. Esa era la respuesta. Hoy día uno habla con esos mismos actores políticos y dicen, sí, ahora es el momento de hacer este cambio estructural. Y eso va a ocurrir solamente si somos capaces de tener unidad y fuerza en todos los niveles juntos. Y qué es lo que ha pasado en el Chile movilizado por primera vez desde el retorno a la democracia en que se pueden reunir los gremios de la salud, colegios profesionales y asociaciones de usuarios y pacientes con un petitorio común que dejaba de lado por primera vez las demandas legítimas que cada uno de estos actores tiene. De mejores sueldos para uno, de que haya código FONASA para otro. Eso ha sido las demandas del mundo gremial y social en salud. Un medicamento para mi grupo de pacientes. En eso hemos estado durante tres décadas. Nos han dividido. Nos han dividido en la demanda pequeña. En que atención primaria discute por el per cápita y así. Y esa ha sido la forma de mantener el modelo. Entonces ahora, y hay un precio tremendamente importante de mirarlo, por primera vez en un petitorio extremadamente simple, pero que apunta elementos estructurales. Que dice, tenemos que invertir más como país de fondos públicos para financiar una salud para todos. Esa plata debe ser dirigida especialmente a la atención primaria. Y eso significa incrementar el per cápita sustantivamente. Tiene que ser que el énfasis del sistema de salud está en la atención primaria, donde se puede hacer promoción y trabajo con los territorios, como decía Soledad. Eso es lo que está detrás de esto. Dice que tenemos que cambiar la constitución para garantizar realmente una salud entendida integralmente. Y no un derecho a elegir. Y habla de un instrumento concreto, como un seguro nacional, que nos permite universalizar las constituciones y evitar que el 7% de la cotización de las personas de más ingresos hoy día se vaya en un sistema paralelo, que tiene lógicas individuales y de lucro. Esos son los cuatro puntos. Si esto no es estructural, yo no sé qué lo es. Si esto no interpreta por primera vez una oportunidad histórica de que el movimiento social se articule en términos de demandas que cambian el sistema de salud, yo no sé qué es. Y esto a mí me ha dado mucha esperanza y también me da un sentido de vigencia. A veces hay personas que me dicen, pero ¿por qué empuja esto tan rápido? Porque yo creo que acá hay una ventana de oportunidad. No solo creo, la veo. La veo con las conversaciones que estoy teniendo, tanto en la calle como en círculos de poder. Y así de transparente quiero ser con ustedes. Acá hay una oportunidad ahora ya. Y si no somos capaces de ponernos de acuerdo y dejar de lado nuestras diferencias, a veces pequeñas, entonces no vamos a lograr cambiar Chile. No solo en salud, sino en muchos otros ámbitos. Porque las fuerzas con las que nos enfrentamos son tremendamente poderosas. Y este tipo de cosas son algo que era impensable, de nuevo, hace dos meses atrás. No más división. Y esta figura simbólica, por la parte de arriba, no más división. Acá están los distintos gremios de la salud juntos. Y además está por el contenido de abajo, por lo que ya estábamos conversando, y con el sentido de urgencia, ahora. No en cinco años más. Porque también hay fuerzas que lo que quieren hacer es postergar esta discusión. Dicen, no, mire, si ahora lo que vamos a hacer es avanzar un poquitito en esto. Y en cinco años más discutamos y ahí vemos si nos juntamos todos los temas. Hagamos una reforma a la ISAP, una reforma al FONAS. Eso es lo que dice el gobierno, eso es lo que dice la centro derecha. Quieren decir, no, en realidad acá no se puede hacer un cambio sustantivo. No podemos juntar todo el sistema de salud en un único arreglo. Ahora eso no se va a acabar. Y yo quiero mostrarles que eso es mentira. Y que es una estrategia que están ocupando para evitar que avancemos. Y a lo que me refiero cuando hablo de ventanas de oportunidad, esto es del profesor Kingdom del año 84, uno de los libros de ciencia política probablemente más leídos y citados, y que él trata de explicar cómo se producen las reformas de un país o cómo pasan las políticas públicas que son relevantes. Y siempre tiene que haber una alineación en que se tienen que unir tres elementos para que pueda ocurrir el cambio. Tiene que haber problemas identificados. Y los problemas los tenemos identificados desde siempre. Este problema de la desigualdad en nuestro sistema de salud siempre ha estado. No hay ninguna novedad. Check. Por otro lado, está la necesidad que existan políticas, soluciones, alternativas concretas. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el articulado de la ley? A ese nivel de... Eso también lo tenemos de hace rato. Hay una comisión presidencial que propuso un cambio. Hay una propuesta del Colegio Médico de la Escuela de Salud Pública. Tenemos propuestas ahora ya sobre la mesa de cómo hacer. ¿Sí? Check. Pero hay un tercer elemento que no había estado y que todavía no es seguro que esté, que tiene que ver con los intereses políticos que están influenciados por el poder económico, sin duda, en Chile. ¿Sí? Entonces, hoy día tenemos que ser capaces de alinear estos tres elementos para que cambiemos nuestro sistema de salud. Esto yo le mostró Solead. No tema de salud segmentado. No voy a parar sobre esto. Algunos datos con respecto a esas inequidades. También Solead ya lo mencionó, así que no voy a determinar más. Y esto que también hacía referencia la doctora Barria, las inequidades en términos de los recursos disponibles para alguien que hoy día es beneficiario del FONASA versus alguien que es beneficiario de un ISAPRI. ¿Sí? Esta es la magnitud de la diferencia. ¿Sí? Estamos hablando de que anualmente una persona en el FONASA tiene disponible aproximadamente 550 mil pesos al año para todas las prestaciones que puede llegar a necesitar versus más de 730 mil pesos a una persona que está en ISAPRI. ¿Sí? Esa es en términos monetarios. ¿Sí? Lo que se va hacia el mundo de las ISAPRI en rojo va a financiar gastos de administración y lucro. ¿Sí? O sea, no financia actividades de salud. ¿Sí? Sabemos de parte que íntegramente lo que financiamos del FONASA ¿Sí? Va a dar atención de salud y actividades de promoción de la salud. ¿Sí? Entonces, no solamente tenemos un elemento relevante de apuntar las diferencias, que explican también por qué hay de manera percibida esta idea de injusticia. ¿Sí? Detrás de esa injusticia hay números. ¿Sí? Y esos números tenemos que corregirlos, porque nosotros tenemos un gran sistema de salud público basado en raza de atención primaria, pero que hoy día no tiene los recursos necesarios para poder hacer lo que debe hacer. ¿Sí? Le entregamos 6 lucas, ahora 7 lucas, 200 de per cápita para algo que requiera al menos 10.000 pesos. ¿Sí? Cuando hacemos eso, es evidente que no van a salir del box de atención. ¿Sí? Porque están precarizados, tienen que atender pacientes en 10 o 15 minutos en vez de atenderlos cada media hora. ¿Sí? Porque hay menos personal del necesario. Entonces, el sueño del sistema de salud que nosotros tenemos también tiene un correlato muy concreto en que tenemos que cambiar las condiciones materiales del sistema de salud que permita avanzar hacia ese sistema que todos queremos. Y eso, en gran parte, tiene que ver con el financiamiento del sistema. Y por eso, quizás, esta insistencia majadera de que tenemos que apretar esa tuerca. Si tenemos que elegir de una reforma, el sistema de salud chino requiere muchas reformas, pero si hay una que es estructural, que le pone una bala en el centro al sistema de acumulación del capital, es acabar con la posibilidad que la ISAPRE se lleven el 7% y llevar el 7% de todos a un sistema que financia universalmente la salud para todos. En términos del Seguro Nacional de Salud ya se han dicho varias cosas. Lo primero es entender que estamos hablando de un sistema que es de afiliación universal. Y voy a referirme a eso de nuevo porque hay algunas caricaturas que no son ciertas al respecto a esto. Segundo, el derecho a los beneficios es independiente de la capacidad de contribuir que tengan las personas. Significa que si yo estoy desempleado, igual soy parte del Seguro Nacional. Esa es otra caricatura que se ha dado de que es solamente quien contribuye. Eso es cierto para los seguros sociales, no para los seguros nacionales. El financiamiento público, entendido como financiamiento público, la mezcla entre impuestos generales y cotizaciones obligatorias. Tenemos un único fondo en el cual el riesgo de toda la población se colectiviza. Significa que las personas de más riesgo son apoyadas en términos de la estabilidad financiera del sistema por las personas de menor riesgo. Hay un financiador único que le podemos llamar FONASA, o le podemos poner como queramos que se llame, que en el fondo es el que va a recibir todas las contribuciones, que va a transferir a quienes tienen que hacer atenciones de salud. Y yo concuerdo plenamente con Soledad cuando dice que la forma de financiar el sistema tiene que ser en base a redes públicas. Los sistemas de seguro nacional de salud, por ejemplo el canadiense, así lo hacen. No financian al prestador, no le pagan a una clínica, ni le pagan directo al hospital. Lo que hacen es financiar una red, imagínense como un servicio de salud, y ese servicio de salud luego, con inteligencia sanitaria, con lógica sanitaria, transfiere recursos a quienes tienen que dar atenciones de salud o actividades promocionales. Eso es lo que yo estoy hablando cuando hablo de un seguro nacional de salud. Entonces, se fijan, no es muy distinto a la imagen que la doctora Garria está presentando, que a veces pusieran en los nombres para ser cosas muy diferentes. La sexta característica es que hay independencia entre el financiador y el prestador, que tiene que ver con que existe una institución, por ejemplo el FONASA, que es el que recibe los recursos y que es el que las transfiere, y que hay otra institución que está a cargo de las redes asistenciales, y a cargo de entregar los servicios a las personas. Si es que quisiéramos tener en estricto rigor un servicio nacional de salud, y no un sistema de seguro nacional de salud, entonces deberíamos plantearnos eliminar el FONASA como intermediador financiero de los recursos. Y a mí me parece que es una discusión relevante, que podría ser. Pero el paso inmediato ahora, que sí tenemos un FONASA, y que requiere un cambio menor en términos legislativos, es decir, bueno, pasémosle toda la plata al FONASA. Y que el FONASA como hoy le pasa plata a los servicios de salud y a la atención primaria en base a ciertas características. Y finalmente hay dos elementos muy interesantes de los seguros nacionales del mundo que hoy día Chile no tiene. Y es que la lógica del gobierno de estos seguros nacionales tiene representación social directa. Y para mí eso es muy importante en el contexto actual de discusión. Ya no basta con que el director del FONASA sea alguien nombrado por la autoridad política, el presidente de turno. Para mí eso no le da legitimidad democrática a quien está a cargo del FONASA. Para mí eso no es suficiente. Que me digan, no, usted tiene que votar cada cuatro o seis años para elegir un presidente según sea el régimen, y ese presidente entonces con su coalición pondrán a la persona que les parezca adecuada y va a poder elegir lo que quiere hacer. Yo creo que tenemos que tener una estructura de gobierno que garantice que además de poder tener una influencia política del sector que esté en el gobierno en el momento, tengamos representación social de los trabajadores de la salud y también de los usuarios del sistema de manera directa. Yo creo que ese tipo de democracia es lo que tenemos que movernos institucionalmente. Y un seguro nacional como institución, en tanto FONASA o como le queramos poner, en que su estructura directiva tenga ese tipo de representación, abre posibilidades. Hay ejemplos, el seguro nacional coreano, por ejemplo, tiene ese tipo de estructura dentro de su gobierno. Entonces yo creo que ahí también podemos avanzar y repensar qué es lo que entendemos hoy por nuestro sistema de salud en términos de su financiamiento. Y bueno, estas son cosas que han aparecido en los medios, con las caricaturas de lo que es un seguro nacional y un sistema único de salud. Y quiero hablar de cinco mitos que yo creo que es importante clarificar. Porque hay harto de fake news al respecto. Entonces, lo primero es decir que un seguro nacional mantiene lógicas de mercado. Me voy a referir a eso. Que un seguro nacional perpetúa las lógicas de lucro en salud en beneficio de privados y que los seguros son un invento neoliberal. Esos tres los voy a abordar juntos porque están más o menos relacionados. El cuarto tiene que ver con un seguro nacional que discrimina o excluye a grupos de personas. Y quinto, que un seguro nacional se financia mediante cotizaciones. Entonces, vamos a pasar por cada una de ellas. Entonces, lo primero, si uno va a Google siempre, entonces, el seguro, los seguros son un invento neoliberal. Y uno le pregunta a Google, ¿y qué es lo que te dice Google? Que es un invento neoliberal. Google, sí, eso sí. Google sí que es un invento neoliberal. Entonces, estoy ocupando una herramienta neoliberal para preguntarse otra cosa neoliberal. Puede haber un sesgo ahí. Pero, bueno, lo que uno llega es justo una columna que escribieron un par de personas que estamos acá. Es el primer hit que aparece hace dos días. Es la única frase textual que encontré en español que diga, un seguro es un invento neoliberal. No hay ningún cientista político, sociólogo, antropólogo, de ninguna tradición que haya escrito seriamente la argumentación de por qué los seguros son inventos neoliberales. Entonces, yo le doy el beneficio a la duda. Cuando me lo dijeron, me puse pálido. Me sentí, oye, yo estoy defendiendo algo neoliberal. Nunca lo pensé. Entonces, hice un ejercicio y la verdad es que no lo encontré. Entonces, quienes siguen insistiendo en eso, me gustaría que me indicaran la fuente. Para yo poder también entender desde dónde surge esa idea de que los seguros son inventos neoliberales. Porque la realidad histórica cuenta que los seguros parten desde aquí. La lógica del seguro, que tiene que ver con la idea de colectivizar un riesgo entre grupos de individuos, no surge de lógicas de mercado ni de acumulación del capital, que son lo propio del neoliberalismo. Surgen de la organización de grupos de trabajadores, de grupos de obreros, que se organizan para tratar de dar respuesta organizada a un problema muy sentido, que es qué pasa cuando yo me enfermo y mi capacidad productiva desaparece. Y yo no puedo seguir manteniendo a mi familia. Entonces, se dieron cuenta que era mucho mejor ayudarse y que todos pusieran una cantidad pequeña de dinero y eso permitiría generar una estructura de seguro. Eso es lo que origina los seguros, que son mutuales y organizaciones de seguros mutuos. Es cierto que durante el siglo XX, esta idea del seguro fue tomada por el capital y llevada a algo que hoy día conocemos como seguros privados, con grandes transnacionales de seguros que han utilizado ese concepto, pero que no inventaron ellos. Entonces, vamos a dejar que se apropien de esos términos y que nos lo quiten, solamente porque alguien utilizó ese término para generar acumulación de capital, yo no estoy disponible para hacer esas concesiones. Yo creo que hay que volver a resignificar lo que las tradiciones históricas significan cada uno de estos conceptos. Y al respecto, vale la pena entonces decir, cuando hablamos de un seguro y decimos que son inventos neoliberales, ¿qué nos estamos refiriendo? Entonces, los seguros privados efectivamente son inventos neoliberales. Surgen y funcionan a través de lógicas de libre mercado, las primas o las contribuciones que hacen cada persona se fijan desde el riesgo individual de cada persona y por ende discriminan tanto por riesgo como por ingresos. Eso es un ISAPRE. Un ISAPRE es un seguro privado. Otra cosa, en entremedio, es lo que se llaman seguros sociales, que es la continuación directa de las mutuales de seguros mutuos, las cajas. Que es lo que ocurre, por ejemplo, en el modelo de salud alemán, donde existen entidades privadas sin fines de lucro, sin fines de lucro, que administran contribuciones a la seguridad social y que actúan como parte del arreglo del sistema de salud, en que las primas se fijan por riesgo colectivo. Que esto se parece a algunas de las propuestas de multiseguros, no todas. Hay que tener cuidado, porque cuando alguien dice multiseguro, ahí hay cuestiones que están acá. Dentro del multiseguro hay lógicas de seguros privados, y hay algunos modelos que son los más sociales de esos, que son los que uno podría decir que están ahí. Entonces, tener cuidado también. Yo creo que no cualquier multiseguro resuelve los problemas de discriminación por riesgo de ingreso. Yo eso pongo una cautela ahí. Y finalmente, lo que estamos hablando nosotros, un seguro nacional. ¿Y qué es lo que hace un seguro nacional? Elimina el mercado de las lógicas de aseguramiento de la salud. Lo elimina. Hace que no exista posibilidad de que las contribuciones de la seguridad social sean administradas por agentes del mercado que puedan tener acumulación. Entonces, ¿es una idea neoliberal? No. Perdónenme. Eso no es una idea neoliberal. De hecho, eso ataca el corazón de uno de los puntos fundamentales de las lógicas de acumulación de nuestro sistema de salud. Porque las ISAPRES hoy son funcionales al negocio de las clínicas. Y si uno acaba con las ISAPRES, entonces uno tiene una oportunidad de avanzar también en un segundo tiempo a modificar y gradualmente ir sacando al sistema prestador privado de la relevancia que tiene hoy. Relevancia que se le ha dado, primero, porque existen las ISAPRES y segundo, porque la administración, durante toda la transición de los gobiernos, fue una administración que apuntó a fortalecer la compra privados. Y hay que decirlo. Entonces, si es que nosotros queremos deshacer estos 30, 40 años de historia, de fortalecimiento de la privada y las lógicas neoliberales dentro de nuestro sistema de salud, entonces tenemos que volver a recorrer a la inversa ese camino. Y yo puedo apostar y discutir de que el punto esencial para partir eso, y el que más dificultad tiene y por ende hoy es el momento histórico para hacerlo, es acabar con las ISAPRES. Con respecto a si los seguros nacionales discriminan o excluyen personas, la respuesta es no. Cinco ejemplos de seguros nacionales, coberturas de 100% en todos los países, excepto Estonia, que tiene un 96% de cobertura. Porque la inscripción, por definición, en todos los sistemas nacionales del mundo, está basado en la residencia o ciudadanía, y no en la capacidad de contribuir. Entonces, no se trata de que un seguro nacional va a ser definir los que están dentro y los que están fuera. Somos todos parte. Y eso diferencia un seguro nacional de un seguro privado y un seguro social. ¿Seguro nacional significa que se financia por cotizaciones? Farso, farso, farso. Cinco ejemplos de nuevo de seguros nacionales. Canadá, Australia. Prácticamente el 100% de los aportes obligatorios son por impuestos. ¿Existen países que deciden financiar mayoritariamente por cotizaciones? Sí. Existe el caso de Uruguay, el caso de Corea y el caso de Estonia. Esos países financian mayoritariamente a través de cotizaciones. Pero, ¿significa que todos los seguros nacionales de salud financian por cotizaciones? Falso. Y lo que hemos dicho, tanto en la Escuela de Salud Pública, como decía bien Álvaro en su presentación, es que nosotros avizoramos un seguro nacional financiado preferentemente y eminentemente por impuestos generales, que hoy día representan entre un 35 y un 40% de todo el gasto en salud. Y creemos que eso tiene que incrementarse. Y en el momento que se incremente, disminuye el gasto bolsillo. Y en un segundo tiempo, vamos a poder bajar las cotizaciones también. Para allá vamos. Y eso no impide, o sea, un seguro nacional no impide que avancemos en esa dirección. Mostrarles el caso de dos modelos que son más cercanos a un servicio nacional de salud, como el caso de Costa Rica y el caso de Reino Unido, en el cual está integrado quien financia con quien entrega las prestaciones. Y, oh, sorpresa, existen también las dos modalidades. El sistema de Costa Rica se financia mayoritariamente por cotizaciones, en cambio el sistema de Reino Unido mayoritariamente por impuestos. Por lo tanto, no es una diferencia real entre un seguro nacional o un sistema o servicio nacional de salud la forma en que lo financiemos, entendidos como la proporción entre impuestos y cotizaciones. Sí lo es que la fuente principal de financiamiento son las contribuciones públicas, entendidos como la suma de impuestos generales y cotizaciones obligatorias. Un bonus, un seguro nacional implica un plan mínimo. Porque eso también es otro temor, que cuando uno define un seguro, el seguro va a tener un plan, y el plan parece ser que siempre es algo como mínimo y que va a dejar a todas las cosas fuera. La experiencia, de nuevo, al menos de tres países, el caso de Taiwán incluye todo lo preventivo. En el caso de Australia y Canadá, la definición es súper interesante porque dicen que incluyen todas las actividades de salud o atención médica que sean médicamente necesarias. Y eso básicamente lo que hace es decir, lo que no vamos a cubrir tiene que ver con aquello que no tenga evidencia científica o aquello que se considere no médicamente necesario como una cirugía estética electiva. Esas son las formas. Entonces, como bien decía Soledad, todos los sistemas de salud de alguna manera están priorizando qué van a cubrir, qué van a hacer con su dinero. Ahora, la caricatura de que porque uno tiene un seguro nacional, vas a tener un plan mínimo, eso no se condice con la realidad de los países que han implementado seguros nacionales. Y tiene que ver con cuáles son las decisiones y prioridades que da cada uno de los países en términos de cómo avanzar en la utilización de esos recursos. Entonces, en resumen, cinco mitos sobre un seguro nacional son fake news. Y espero que entendamos que ahí no residen las diferencias de lo que estamos hablando. Ahora, sobre transiciones, y esto lo voy a pasar rápido, pero quiero darles un mensaje solamente aquí. Este es el caso de Corea del Sur, que el año 98 decide avanzar de un modelo de múltiples seguros. Ellos tenían casi 400 seguros. Imagínense que tienen 400 ISAPRE. Y ellos deciden en el año 98 avanzar a un modelo de un seguro nacional público único. Y ellos lo hacen en dos años, juntan administrativamente y financieramente estos 400 seguros. Si no me digan que no se puede, que se acabó Corea, no. Corea es un país empujante en muchas dimensiones. Y en el año 2003, o sea, cinco años después, completan la consolidación del seguro. Porque al principio lo que hacen es consolidarlo a nivel regional. Entonces, tenían varias regiones, entonces los 400 seguros juntos, los de cada región entre sí. Y después del 2003 los terminan de juntar todos. Pero en el 98 pasó algo importante, que les voy a mencionar después, que explica por qué se toma esta decisión. Está el caso de Taiwán también, que tenían menos seguros, tenía una cobertura baja, tenía una cobertura de aproximadamente el 50 o 60% de la población tenía seguro de salud al principio. Y ellos deciden expandir su cobertura al 100% y unificar toda la cobertura dentro de un único arreglo de seguridad social para toda la población. Y eso también lo hacen en un plazo relativamente corto, no tan corto como Corea, de aproximadamente 10 años. Y el caso canadiense, que es distinto, porque en Canadá el sistema funciona con lógica regional. Entonces, cada región es la que administra finalmente el sistema de salud. Y lo que hicieron fue que en algún momento tenían muchas leyes de cobertura de sí. Tenían una ley para servicio hospitalario, una ley para medicamento, una ley así. Y llega un momento dado, que en el año 84, en que se dan cuenta que hay mucha variabilidad. Algunas regiones cubren algunas cosas, otras no. Dicen, esto genera injusticias en términos del acceso, mayor gasto de las personas en ciertos lugares. Dicen, vamos a homogenizarlo y generan una ley con un seguro, que es el Medicare, que da las reglas de juego para todo, que cubre las necesidades de toda la población. Y eso lo hacen también en un solo acto administrativo, el año 84. Como elementos de contexto relevantes para entender cómo y cuándo ocurrieron estas reformas. Ocurren en dos contextos. Primero, en el caso de Canadá y Estonia, en procesos de estabilidad política a largo plazo. Entonces, imaginémonos la concertación de partidos por la democracia. 20 años en el poder. Ese era un escenario idóneo para avanzar en esto. Pero no se pudo, por muchas razones. Y una de las más importantes, porque las reglas del juego la había escrito, muy bien escrita. Una derecha política y económica, que había hecho que fuera prácticamente imposible, en términos de condiciones de posibilidad, modificar estructuralmente el modelo. Entonces, eso falló en Chile. Existe otro escenario. Cuando cambian las fuerzas políticas. En el caso de Uruguay, llega el gobierno el Frente Amplio. Que hoy día le fue mal. O sea, esta semana. Pero, en ese momento de cambio, una de las grandes propuestas fue reformar profundamente y avanzar un seguro nacional que en Uruguay está en proceso de transición aún. En el caso de Corea, hubo la gran crisis asiática. Y en el contexto de crisis asiática, cae la derecha al poder, llega a la izquierda, y dice, vamos a hacer una medida contracíclica. Vamos a invertir más en salud, vamos a garantizar universalmente la salud para toda la población. Y en ese momento, destruyen las 400 ISAPRES, que gastaban una brutalidad de dinero en costos de administración, y con mirada a la equidad y a la eficiencia, entonces, generan un seguro único para toda la población. Entonces, es interesante ver que quizá nosotros nos estamos acercando al segundo punto. Que hay un cambio en las fuerzas políticas y sociales dentro del país que abren horizontes de lo que era imposible antes. Y recordarles que hay sistemas basados, ya sea en impuestos o cotizaciones, como distintos puntos de partida en términos de cuántos actores había dentro del sistema, que han mostrado que esto es posible de hacerse. Y que los objetivos más frecuentemente utilizados como motivación han sido la equidad, que yo creo que es muy relevante para Chile, y en otros casos la eficiencia, como el caso de Corea, que yo les decía. Entonces, ventanas de oportunidad. Y la propuesta de un seguro nacional de salud, esta es una, muy general por lo demás, tiene como titulares de cosas, hay mucha carne que ponerle a esto. Pero si uno lo pusiera en puntos sencillos, primero a plantear que lo que hay que hacer es fortalecer la actual institucionalidad entendida por el FONAS. El seguro público hoy es lo que hay que fortalecer. Hay que darle más capacidades, hay que darle más recursos, para que pueda responder adecuadamente a las necesidades de la población y financiar adecuadamente el sistema de salud que queremos. Eso debe hacerse a través de universalizarlo. O sea, tenemos que avanzar a que el 100% de la población tenga cobertura dentro de la misma movilidad de seguro. Tenemos que incrementar, como ya hemos dicho todos los que hemos estado hoy día hablando, el financiamiento mediante impuestos generales, pero esto es algo que demora años. No va a ocurrir de un día para otro que vamos a hacer una reforma tributaria que recaude cuatro puntos del PIB y se vaya todo a salud. Eso no va a ocurrir. Entonces tenemos que ver cuál es el camino de progresividad que también ha ocurrido. Hay que decir que la proporción de impuestos generales en el financiamiento del FONASA durante los últimos 10 años ha crecido de manera muy, muy relevante. O sea, ese camino está siendo transitado. Y va a llegar un momento en que vamos a llegar efectivamente al objetivo de financiamiento mínimo que necesitamos para el sistema y ahí va a ser el momento en que vamos a poder decir bueno, saquemos cotizaciones. Pero no es hoy. No es hoy. Yo soy súper responsable. Hoy día no es posible acabar con las cotizaciones de salud. Yo no lo veo razonable y creo que hacerlo lo único que haría sería precarizar nuestro sistema público en términos de su financiamiento. Tenemos que definir un plan de salud universal con beneficios integrales, donde se despeje el miedo de que esto se trae de un plan mínimo. Eso no está en el espíritu ni en lo que yo defendería en ningún espacio. Y hay que definir cuál es el nuevo rol de los aseguradores y prestadores privados. Los aseguradores privados, o sea, la ISAPRE, desaparecen de la seguridad social y pasan a ser seguros de segundo piso. Y los prestadores privados tenemos que decir qué hacemos. Y ahí yo creo que hay que ser súper claro y responsable de cuáles son los caminos posibles. Entonces, una posibilidad es decir, yo no quiero que existan prestadores privados en Chile. Y si no queremos que existan prestadores privados, tenemos que describir cuál es el camino para que eso ocurra, si es que quisiera alguien de este auditorio. Una posibilidad es nacionalizar las prestaciones y la atención de salud en Chile. Y significa expropiar todas las clínicas y centros de salud y acabar con el ejercicio liberal de las profesiones. Eso sería una posición que sería probablemente la más extrema. Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que es inviable, imposible. Y creo que quien crea que eso es algo que se puede hacer, me gustaría que contara un poco más cómo eso es posible. Otra posibilidad, es decir, en el largo plazo nosotros queremos que no existan prestadores privados. Largo plazo, no sé, 10 años, o 20 años, o 5 años, no sé. Y que la forma de hacer eso entonces es que tenemos que fortalecer el sector público lo suficiente hasta que se vuelva irrelevante el sector privado. Y marginalizar en el fondo que sea más pequeño. Eso me parece razonable y es algo que se puede hacer con un seguro nacional. Y una tercera posibilidad, yo creo que es acabar, hay cuatro, y la tercera posibilidad es acabar con el lucro en la prestación privada. Que es otra cosa distinta. Entonces, no es que estemos en corta que existan actores privados, sino que esos actores privados no puedan generar acumulación de capital. Y eso lo podemos hacer a través del cambio constitucional, por ejemplo. Sería una posibilidad y una oportunidad ahí. Y eso sería decir, bueno, vamos a tener actores privados, pero con una lógica muy distinta. Y finalmente hay otros que pueden decir, ¿sabes qué? Yo creo que sigan igual los prestadores privados, igual que antes. O que tengan más importancia. Esas cuatro posibilidades son posibles con un seguro nacional de salud. Usted puede tener un seguro nacional de salud donde toda la prestación es pública, y eso existe. Existen estados, en Canadá, por ejemplo, en la cual el 100% de la prestación es pública, con una estructura de seguro. No es el caso de Ontario, donde está la capital, pero sí en Quebec, por ejemplo. Entonces, eso sí se puede. Y usted tiene otros modelos donde se fortalece mucho lo privado. Por ejemplo, el seguro nacional coreano, su interacción es mayoritariamente con prestadores privados. Entonces, toda esa variedad usted la tiene adentro. Entonces, de nuevo, es mentira que necesariamente un seguro nacional implica fortalecer a los privados. ¿Qué es lo que hemos dicho en la Escuela de Salud Pública? ¿Qué es lo que hemos dicho en el Colegio Médico? El seguro nacional no debería contratar con prestadores privados de manera directa, sino que debería tener relación con una red pública, llámese a un servicio de salud, o como le queramos poner. Y ese servicio de salud, tal como ocurre hoy, si es que no tiene capacidades para poder resolver todos los problemas de salud, va a tener que generar un convenio en ciertas condiciones que deben ser justas con un privado. Y ponerle reglas del juego que obligue entonces a que los privados se comporten como uno esperaría. Eso nada más. No estamos diciendo que ahora vamos a tener una red privada, que vamos a licitar a Ban Médica, y le vamos a dar Ban Médica a todo el servicio de salud. Eso no es. Entonces, yo creo que es importante decirlo explícitamente para que veamos donde yo creo que tenemos altos grados de acuerdo y que es posible avanzar en conjunto. Entonces, este es el Seguro Nacional. El Seguro Nacional no solamente incorpora a las ISAPRES, también incorpora a toda la salud laboral, también incorpora a las Fuerzas Armadas. No es solamente las ISAPRES, que son muy importantes, el nicho de acumulación, etcétera, pero en términos simbólicos, en términos de estructura del sistema, tenemos que acabar con estas formas de división que tienen por ocupación, por tipos de enfermedad y por ingresos que hoy día hacen que tengamos un sistema de salud a todas luces injusto. Esto ya mencioné con respecto a qué pasa con los seguros privados, salen de la seguridad social completamente y se transforman en seguros complementares. Algunos beneficios de tener un Seguro Nacional, acabar con toda forma de discriminación por riesgo de ingreso, aseguro en financiamiento solidario y acceso equitativo a un sistema público, tal como lo describía Soledad, genera mayor protección financiera para la población al disminuir el gasto bolsillo para las personas y eso implica que tenemos que, dentro de la instauración de este Seguro Nacional, tiene que haber un avance en la capacidad de proteger a las personas, que hoy día hay áreas en las que es muy mala. Medicamentos lo hacemos muy mal. Yo estoy de acuerdo con Soledad cuando dice que hay que cambiar la lógica curativa del sistema, pero hoy día existe también una urgencia de generar mayor protección a las personas que están enfermas y tienen enfermedades crónicas y que al sistema de salud no le estamos respondiendo adecuadamente. Y medicamentos es un área muy sensible en la que tenemos que responder. Un sistema de un Seguro Nacional permite mayor eficiencia, lo que reduce los costos de administración. ¿Le voy a mostrar algunos números de eso? Ya. Y finalmente, tener un pagador único, como he mencionado, permite regular la forma en que participan los privados del sistema de una mucho mejor manera. El 7% que se lleva en la ISAPRES equivale aproximadamente al 1% del PIB. Eso es la cantidad de dinero que estamos hablando, para que tengamos órdenes de magnitud. Si es que uno suma los costos de administración de la ISAPRES más las utilidades, eso equivale a un 0,2% del PIB. Si nosotros acabamos con la ISAPRES así, ahora ya vamos a liberar 0,2 puntos del PIB para poder dar financiamiento al sector público de salud. Esto sin considerar ninguna ganancia en eficiencia de ningún tipo, dado que, imagínense, vamos a tener la posibilidad de un Seguro Nacional que negocie los precios de los medicamentos para todo el país, por ejemplo. Esos son otros mecanismos por los cuales un Seguro Nacional genera ganancias en la salud de la población. Entonces, esto es instantáneo. Al tiro tenemos 0,2 puntos del PIB. Y esto es lo que ha pasado con los costos de administración en países que han implementado seguros únicos. En torno al 4% de todo lo que gastan en salud lo gastan en la administración. Y, posteriormente, las reformas van bajando hasta llegar a un 2,5% de todo lo que gastan en salud. Ahora, para terminar. ¿Cómo transitamos? ¿Cómo vamos a lo concreto? Yo soy, a veces, extremadamente concreto para estas cosas y lo siento si así se da el sentido, pero como que yo tengo un sentido de urgencia, les vuelvo a decir. Que tenemos que lograr avanzar ahora en esto. Lo primero a decir es que no requerimos un cambio constitucional para avanzar en esto. No hay que esperar que termine la discusión de la Constitución y que tengamos prolongada una nueva Constitución para que podamos avanzar en esto. Y Soledad ya decía algunas cosas al respecto. Se puede tener un Seguro Nacional de Salud y hay constitucionalistas que han dicho que se puede defender con la Constitución actual la existencia de un Seguro Nacional. Y yo creo que hay que jugársela por ello. El proyecto de ley, porque esto tiene que ser una ley, debe tener elementos mínimos. Primero, eliminar la posibilidad de que las condiciones obligatorias y los beneficios universales establecidos por el sistema de salud sean administrados por privados. No queda ninguna duda. No hay privados en la administración de los beneficios del sistema de salud. Requiere fortalecer el FONASA. Y podemos discutir qué entendemos por fortalecer el FONASA. Yo creo que es pertinente. Tercero, tenemos que expandir cobertura del sistema. Y yo creo que hay dos cosas fundamentales. Yo decía el tema de los medicamentos y lo otro de la atención primaria. Si queremos realmente que nuestro sistema de salud sea basado en la atención primaria, tenemos que darle el financiamiento necesario para que los equipos que están en la atención primaria hoy puedan hacer su acción territorial y su acción promocional y preventiva que esperamos que haga. ¿Y cómo podríamos transitar? Esto es una idea. Primero, tendríamos una fase de instalación en la que vamos a aprobar un proyecto de ley que especifica esta transición. Esta transición va en las leyes. Existe algo que se llama artículos transitorios. Donde usted dice, el primer año pasa esto. El segundo año pasa esto otro, el tercer año pasa esto otro. Pero queda la misma ley. No es que cada año se vuelva a discutir en el Parlamento. Eso no se puede aceptar. Que nos digan, bueno, ahora vamos a hacer una cosita así y después vemos cinco años más. Eso no se puede aceptar, porque nos van a dejar donde mismo. Entonces, esa transición tiene que estar establecida dentro del proyecto de ley que se discuta y se apruebe al comienzo. Debe incluir ese proyecto de una reforma al FONASA y una planificación de inversión con un presupuesto plurianual. Si lo podemos hacer con las Fuerzas Armadas, ¿por qué no lo podemos hacer con salud? Yo creo que esa discusión hay que tenerla. Y tiene que ir de la mano entonces de una estrategia de fortalecimiento en el mediano plazo del sector público. Y eso se vincula con la fase de consideración, en que yo creo que tenemos que partir por las dos cosas que le decía. Universalizar la atención primaria, acabar con esta lógica de inscripción. Si realmente la atención primaria tiene una lógica territorial, promocional, no tiene sentido que alguien tenga que inscribirse en un consultorio. La inscripción tiene que ser automática por territorio. Toda la población que está en una área de un consultorio es la población de ese centro de salud y por ende debe recibir financiamiento por toda esa población. Y eso es algo que se puede avanzar y que le cambia lógicas al sistema, desde el financiamiento. Segundo, el tema del seguro de medicamentos. Y tercero, el fortalecimiento de las capacidades del sector público para poder ir respondiendo cada vez de mejor manera a la demanda de la ciudadanía. Y yo me imagino que en un periodo de máximo 4 o 5 años vamos a tener la unificación completa. Hay que ver qué pasa con las personas que hoy día están administradas. Pero hay hartas complejidades técnicas que resolver. Y en ese momento entraría la vigencia de beneficios universales más allá de la APS y los seguros y el seguro de medicamentos, que es algo, como yo les digo, que creo que podría ser una buena alternativa para comenzar y que apuntaría a dos direcciones. Por una parte, responder a una demanda muy sentida de la ciudadanía hoy y por otra parte, volver a generar un fortalecimiento en términos de qué es lo que entendemos como lo central del sistema de salud desde la atención primaria. Eso era lo que quería comentar. Y les agradezco por su atención y el buen ánimo para poder avanzar en una discusión constructiva en este tema. Buenas tardes. Yo sé que ya estamos con harta mañana encima. Vamos a tener un espacio de break ahora. Queremos agradecer a los ponentes. Y también queríamos, habíamos ideado este espacio como un encuentro en que pudiéramos discutir, reflexionar y conversar sobre estas propuestas. Y teníamos pensado un trabajo en grupos pequeños en los auditorios de Mónica Suárez por unos 20 minutos para luego volver con algunas preguntas consensuadas de forma grupal y conversarlas con los dos ponentes y con una tercera panelista que habíamos invitado, que es la doctora Marisa Matamala. Tuvimos retrasos de distinta índole y queremos, en el fondo, conocer, democratizar un poco la decisión. Sí, nos vamos ahora al Mónica Suárez por 20 minutos. Agarramos un café en el camino, que hay un café esperándonos afuera y volvemos y hacemos estas preguntas grupales a los panelistas o nos vamos al café y volvemos a un espacio de pregunta a Manuel Sada más como tradicional. Bien, entonces vamos a dar 15 minutos de café. Conversen, por favor, disculpan el tema y volvemos en 15 minutos para conversar con los panelistas. Muy bien. Bueno, hay que hacer ahora los papeles. Eso. Y dos o tres bananzadas. Yo creo que... No, no, no. No, es que no. No, por favor. Hay unos papeles hechos de charproof. Igual no alcanzan, porque eran para 20 preguntas. El tema de estar editando los papelitos Lo que pasa es que Manuel Sá Eso es lo que yo digo La Valeria no funcionaba en Messi Un poco papelito y un poco de Messi Y quizá un poco Manuel Sá Pero 30 segundos Yo creo que Manuel Sá regulándolo Pregunta de... Bueno, chiquillo Todo me ha hecho usted pero no ha funcionado O sea, la gente tiene mucho que decir La gente tiene mucho que decir No, 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 no Hagamos loco, es que el que hagamos el famoso Yo creo que papelito y mano alzada ¿Tú sabes hacer el monteo? Sí, pero... ¿Tú sabes hacer el monteo? Gracias por ver el video ¿Verdad? No, no 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 Gracias. 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 ¿Al cuadrado? Si pueden subir. Antes de pasar a una ronda de preguntas del público, vamos a presentar a alguien que nos acompaña hoy día. Gracias. La doctora María Isabel Matamala. Yo creo que varios y varias ya la conocemos. Ella es médica feminista, docente en género y derechos sexuales y reproductivos. La Fundación Henry Dunant. Integra departamentos de derechos humanos y de género del Colegio Médico. La Mesa de Acción por el Aborto en Chile. La Asamblea Feminista Plurinacional. Y la Red de Salud de Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. Un aplauso para ella, por favor. Nuestra idea original era que ella pudiese sentarse acá en el panel, cómo va a responder también las preguntas del público. Pero por su decisión personal ella va a preferir hacer su comentario y sus preguntas sentada en el público. Así que le voy a llevar el micrófono. Gracias. En realidad prefiero preguntar porque creo que el interés está más bien en el debate entre los dos panelistas. Creo que aquí por lo menos me parece que en cualquiera de las dos respuestas es necesario incorporar explícitamente cómo se van a trabajar los determinantes de la salud, digamos socioambientales, socioeconómicoambientales, y los determinantes estructurales que son el género, la clase, la etnia, la edad. Entonces pienso que no se puede tener una propuesta que no incorpore aquello como aspecto central. O sea, como tengo la piel delicada respecto a esto, o sea, percibí incluso que en la eliminación de las discriminaciones, en el caso del doctor Cuadrado, incorporó solamente por, podría decir por clase y por edad, pero que no, por salario, pero no incorporó una mirada que me permita garantizar que el enfoque de géneros está incluido en la propuesta. Eso como primera cuestión. Considerando que requisitos para lograr una igualdad de resultados en relación a género, o sea, en el camino que se transita a través de la equidad en las políticas que implica la redistribución de poder y recursos, el llegar a la igualdad requiere como requisito indispensable el considerar los determinantes sociales como elemento básico inicial. Y, por ende, luego, como ello repercute diferenciadamente en lo masculino, lo femenino y lo feminizado, y sus intersecciones, porque no basta con decir que son los unos y los otros, porque es distinto, ¿verdad? La suma de intersecciones entre género, etnia, clase, territorio. Entonces, eso sería como el segundo requisito, los perfiles de salud diferenciados por géneros, pero también por intersecciones. El tercero sería cómo estamos enfocándonos en nuestra propuesta respecto de un... ...